Pues es un vídeo sin mucha ciencia, es un vídeo de un mezcladillo de tortillas francesas, para que veáis que yo a la tortilla francesa le pongo casi de todo. La hago con lo que se me ocurre, con lo que tengo en la nevera, me parece una solución muy recurrida para las cenas. Es una cena ligerita, varías, y dices, mmm, ¿qué voy a cenar hoy? Pues nada, me preparo una tortilla francesa. Bueno, os dejo con la receta y espero que os guste. ¡Chao! Pues esta primera tortilla va a ser de espinacas. Aquí las tengo limpitas, ya las tenía en la nevera, en este tupper, guardadas. Bueno, aquí tengo, voy a utilizar tres huevos también, pero más tarde. Ahora vamos, voy a picar las espinacas como en juliana, para llevar a la sartén. Voy a batir los huevos. Utilizo tres, pero solo dos yemas, porque entonces así me engorda menos. Tengo las tres claras, pero dos yemas. Entonces el primero, así cojo la clara y desecho la yema. Y ahora estos dos ya los pongo enteros. Yo no le pongo sal. Bueno, ya lo sabéis, os lo repito, yo como todo sin sal. Entonces, bueno, aquí le podríais echar un chorrito de sal, o bien en el momento de hacer las espinacas. Muy bien, sartén al fuego, chorrito de aceite. En cuanto esté un poquito caliente ponemos las espinacas, mirad, veis, aquí están. No os asustéis porque la espinaca se queda en nada, se ensume una vez caliente y se va a ir dorando y eso se va menguando. Bueno, os fijáis lo que han mermado las espinacas, veis, a ver, aquí queda fenomenal unos dientes de ajo, un poquito de ajo picado. Yo las hago muy natural, ya lo veis, ni le he puesto sal, ni ajo, ni nada. Simplemente las doro y ahora le añado los huevos. Y dejo que se haga. Aquí está, mi tortilla de espinacas. Ahora voy a hacer una de alcachofas. Como es una tortilla individual voy a utilizar tres alcachofas, ya me llegan. Entonces corto la parte de atrás. Por delante también. Saco un poco las hojas de fuera, así como las más gruesas. Y reservo esta parte. Ahora las pico así al centro y como lonchas. Vamos a poner un poquito de aceite, yo estoy usando este de oliva. Ponemos así un poco. Y ahora añadimos las alcachofas y las vamos a dorar. Bien, ahora con la alcachofa así tierna, estos pelitos, bueno, lo más pequeñito, estos trocitos más pequeñitos se han dorado un poco, pero el resto está más bien tierno. Mejor que no se llegue a tostar. Y ahora le ponemos el huevo por encima. ¡Voilá! Aquí está la tortilla de alcachofas. Pues esta tortilla de hoy va a ser de espárragos verdes. Entonces ya le he sacado la parte del tallo más fea y ahora los voy a pelar. Bien, los voy a ir picando en trozos menudos, más bien para que se doren bien y se queden tiernitos. Y los espárragos a dorar. He retirado un poquito aceite porque la verdad es que le había puesto un montón. ¿Lo veis? Así un poquitín nada más he dejado para que ahora se haga la tortilla. Los espárragos ya están así tostaditos como a mí me gustan. Y ahora vamos a ponerle el huevo bajo el fuego. Y ya está. Mirad, qué pinta, ¿eh? Bien, pues con esta última tortilla voy a acabar este block de mix de tortillas. Yo, por ejemplo, con cualquier cosa de lata que tenga en la despensa, hago una tortilla francesa también. Mirad, bien con sardinillas en aceite, también. O bien con atún. Espárragos, por ejemplo, estos ya los tengo abiertos, que me han sobrado de una ensalada. Entonces la de hoy la voy a hacer con espárragos. Pero vamos, que con cualquier cosita que haya en la despensa, te inventas una tortilla también rápidamente, en un momento. Y ahora añado los huevos que tengo batidos ya. Y ahora le pongo los espárragos. También los podía picar, ¿verdad? Pero bueno, yo se los he puesto así enteros ya. Le he dado la vuelta y ahora vamos a dejar que se haga del otro lado. Aquí está. Mi tortillita de espárragos. Mira, ¿ves? La hice rectangular, esta. ¿Veis? Mi tortillita de espárragos.